Hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su décima sesión de arpa, grande. Ya saben, los talleres de Sembra de Música del colectivo Voces Viajeras. Bueno, las instrucciones, observa, escribe, escucha, realiza. Hoy vamos a ver otro sintagma A del pollo. Bueno, pues miren, aquí tienen, ya no les ponemos dedos, ya ni los nombres de las notas, solo los vamos a cantar. Aquí tienen una muestra de cómo se escribe este sintagma, tanto en la mano que tocan los agudos, el timple, como en los bordones. Depende de si son surdos o diestros, cambia, para mí esto es la mano derecha y esto es la mano izquierda, puede ser al revés. Y bueno, tenemos la voz de arriba, aquí, la del pulgar, la del dedo uno. Mi, mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa. Como están expresados en negras, cada nota del bordón, vamos a hacerlo como pulsos negras, ¿no? Entonces, mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa. ¿Sí? Un, mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa. ¿Sí? Y entonces abajo, sol, fa, mi, re, fa, la, a. Y la voz de abajo de la mano derecha. Un, do, re, mi, re, do, re, re. ¿Sí? Un, do, re, mi, re, do, re, re. Entonces, vamos a hacer. Ahorita nada más, cerquísima. La mano. Que toca la zona aguda, el timbre. Entonces, un. Una vez más Un 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 ahora ya saben este es el bordón de este sintasma E, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, La y aquí esta voz de arriba Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa otra vez Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa y la voz de abajo Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Re Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Re y juntas si, ah fíjense que aquí se ven unas líneas es porque este silencio y el ataque de esta nota coinciden esta nota y el ataque de esta nota coinciden esto coinciden aquí este silencio coincide con el ataque de esta nota este silencio coincide con el ataque de esta nota y este silencio coincide con el ataque de esta nota notas, eventos, como quieran llamarlos entonces vamos a hacerlo de una sola vez a ver entonces y una vez más a ver así y una vez más y una vez más y una última vez y ¿sí? entonces estudienlo ya saben tienen que cantar tienen que solfear pueden hacer esto así como si, marcando por negras tres cuartos o la voz esta voz de abajo un do, re, mi, re, do, re, re y un do, re, mi, re, do, re, re y los bordones sol, fa, mi, re, fa, la también pueden hacer la versiones por tres grupos de tres octavos como en seis octavos que mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa y en este caso sería fa un mi, fa, sol, fa mi, fa Marcándolo como Mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa Mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa Mi, fa, sol, fa, mi, fa, fa Pensándome en esta voz Do, re, mi, ah, perdón Do, re, mi, re, do, re, re ¿Sí? También podrían hacer los bordones pensando así Sería como Sol, fa, mi, re, fa, la Sol, fa, mi, re, fa, la Pero bueno Eso es solo una opción Y pues ¿Qué les puedo decir? Eso es todo Nos vemos la siguiente ¿Qué les puedo decir? Eso se WOZV author ¿Qué les puedo decir? Eso es todo ¿Qué les puedo decir? Eso es todo